Lo que Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, muy valiente, no temas ni desmayes, porque donde quiera que vayas, Dios va a estar contigo. La segunda palabra que tengo para ustedes es, corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Grito el fuerte, mis ojos en ti Jesús. La tercera palabra que tengo para ustedes es, que va a cumplir su propósito en mí. Y piensa, tu vida tiene un propósito. El Perú te necesita, el Perú necesita alcaldes, organizistas, ministros, jueces, vocales, militares, profesores, catedráticos, ingenieros, necesitan. ¿Y dónde están ellos? Son nuestros hijos. Diga, pero va, cumpla su propósito en mis hijos. Y la cuarta palabra que tengo para ustedes es, todo lo que hagan, haganlo como para el Señor y no como para los hombres. Si estás en el Estado, requiere integridad, honestidad, verdad, valores que van a influenciar, no solamente a tu entorno, sino al Perú y fuera del Perú. La última palabra que tengo para ustedes es, Hebreos 13, 5, 6. El Señor dijo, sean vuestras costumbres sin avericia, contentos con lo que tenemos hoy. Levanten tu mano, ponte de pie, y yo confieso esta noche que Jehová, Dios mi Padre, Jesucristo mi Salvador y el Espíritu Santo mi Ayudador están conmigo y son mis ayudadores. Son mis ayudadores. No temeré porque me voy a hacer el hombre. Estaré siempre a tus órdenes. Señor. Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias. Pueden sentarse.